Y ahí le va mi compa, bueno Posadas Luis Alberto era su nombre, Montalvo, Posadas Siempre residió Veracruz, donde el viejón radicaba Conocido como el güero, así su gente la apodaba Aquí le entregó el corrido del compa, bueno Posadas A la edad de doce años, el héroe ya trabajaba Pues a cultivar la tierra, así su padre lo enseñaba Era todo para el viejo, le dolió su retirada Y arrancaron la vida sin darle tiempo de nada Por ahí dicen que en el pueblo se le mira transitando Que hace de vista la tierra en su caballo cabalgando O se asusten los espantos, dice el güero por allá ando Porque hay muchos chaqueteros Que por me andan preguntando Para apostar un juega yo Y luego brincaba el ruedo Taporeando los pales y esa apostaba su dinero Sabía perder y ganar Lanzaría a sus compañeros Al lombar y al combate Y no le dejó grandes recuerdos Y a la pequeña Tainy fue su hijita consentida A la que amó demasiado cuando se encontraba en vida Y esa dama tan hermosa que yo le regalaría Ha sido su esposa, ya me lo recuerda de acondía Siempre comporta elegante al estilo Sinaloa Paseándote en buenos carros También en motos perdonas Nunca le faltó el dinero Cuando era cualquier persona Y traía pa' responderle Que la primera cabrona Paseándote en motos perdonas Para cantar en julia cancetera Y el recibido tenía grandes amistades Eran muchos los amigos Supo ganarse el respeto Porque eran caballones tú Y para agarrar la parrata Nunca faltaban pretextos Fueron muchos los disparos Que le tiraron al güero Su amigo más y el castillado Se le quitó al momento Quiso salvarle la vida Pero fracasó el intento Los dos pierden la batalla En aquel enfrentamiento Por ahí dicen que en el pueblo Se le mira transitando Que se de vista en la sierra En su caballo cabalgando No se asusten, no se expanden Dice el güero por allá Ando que con muchos saqueteros Ya por mi andan preguntando Ahí quedamos el corrido de muero pesadas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.